¿Les ha pasado alguna vez lo siguiente? ¿Llegar a su mesa de votación el día de una elección? ¿Ver la papeleta con los candidatos disponibles y marcar su opción con satisfacción? En tiempos de campañas, de elecciones, ¿no sienten frecuentemente que es rarísimo encontrar un candidato por el cual votar dichoso? Y que cuando eso pasa, parece ser algo fuera de lo común. Una buena novedad, un cometa Jali en política, ese que pasa cada 76 años. ¿Por qué creen ustedes que en general la gente no confía en la clase política, no le crea a sus políticos, desconfía de ellos? ¿O por qué en todas las mediciones los partidos políticos y el Congreso son los últimos en niveles de aprobación? ¿Y por qué todos los principales dirigentes de esos partidos están tan mal evaluados, desde el partido de más a la izquierda al de más derechas? Los escándalos fuertes, ya sea en temas de plata, de corrupción o de desvío ideológico, pegan golpes fuertes a los actores políticos. Hablo de escándalos como los sobresueldos de Lagos, los casos Penta y SQM, el caso Democracia Viva y el caso Hermosilla. Y hablo también de derivas políticas como el segundo gobierno de Sastén Piñera o la voltereta de republicanos en el segundo proceso constituyente. Pero también hay otras cosas que no son grandes escándalos. Las pequeñas malas prácticas de la política, que no son las que pegan los golpes fuertes, los grandes remesones. Estas pequeñas malas prácticas son las que asientan una sensación endémica y generalizada de desprecio por la clase política, por parte de los ciudadanos. Una sensación transversal de desconfianza que se alimenta con pequeñas cosas y va echando raíces profundas, creciendo de manera casi imperceptible. Me refiero a los engaños a los electores. El recurrir a encuestas por sobre elecciones primarias para dirimir candidaturas entre partidos. Las candidaturas tipo fuego artificial para saltar a otra candidatura de mayor interés al año siguiente. Las falsas peleas públicas y las concesiones y pactos secretos. Y nunca, por supuesto, nunca las propuestas. Vamos a hablar de la trama de Aldo Duque, pero antes de eso, un breve comentario. En esto estamos hoy, en un espacio de tiempo dedicado a las pequeñas malas prácticas de la política. Malas prácticas de una clase política que se ha vuelto penca, que es muy penca cuando le sobra el tiempo en periodos ordinarios. Imagínenselo cuando están apurados por los plazos o apretados por la contingencia, que es justamente lo que está pasando ahora. Y uno ve, por ejemplo, a los socialistas desdoblándose para condenar a Maduro y contrariar la postura que siempre han tenido al respecto, pero al mismo tiempo intentando mantener relaciones con el Partido Comunista y llevando a Alejandro Navarro a la gobernación del Bío Bío. Y ahí mismo, en Concepción, tenemos a los republicanos, que siempre han defendido llevar candidaturas por convicción, por principio y por Chile. Los tenemos ahí pidiendo una encuesta para dirimir al candidato a la alcaldía de la ciudad. Mientras que la UDI les dice que sí, pero que tiene que ser una encuesta distinta a la de la Universidad del Desarrollo, que todos sabemos siempre ha estado asociada a la UDI. Pero pasa que ahora no les conviene usar esa encuesta, porque los números no le dan. Y hasta el momento en que se escribe esta columna, lo de Concepción llega a ser bien insólito, porque resulta que la secretaria general de republicanos, para referirse a la candidata del otro partido y presionar por su bajada, no usa su nombre, Valentina Pavés, sino que habla de la hija de... Se refiere a la hija de la coca, de Jacqueline van Rieselverge, y puede ser que algo de razón tenga, porque esta última, la expresidenta de la UDI, parece ser la jefa de campaña de su hija. Y si de familia se trata, el tercer candidato de la oposición en la disputa por Concepción, Héctor Muñoz, del Partido Social Cristiano, está siendo activamente promovido por Francesca Muñoz. ¿Quién es Francesca Muñoz? Es la señora de Héctor Muñoz, diputada de la República por esa misma ciudad y por el mismo partido. En fin, pero dejemos las peleas familiares de lado. Vamos a lo que vinimos. Este lunes 5 de agosto, Aldo Duque, el autoproclamado candidato anticasta, que sostuvo siempre que iría hasta el final, se bajó de la carrera en expreso beneficio de la denominada casta, representada por Mario Desbordes, el izquierdista de la derecha. Un paréntesis, antes de continuar, si ya no le gustó esto último que acabo de decir, dejen el video hasta acá nomás. No me vea, ahorreselo porque lo que viene a continuación no le va a gustar nada. Pero antes de eso, antes de que se vaya, pregúntese por qué nos ve a nosotros. ¿Por qué siguen a FNM? ¿Cuál es el valor que encuentran en nuestro contenido? ¿Nos sigue para que le hagamos el amén a los mesías salvadores de la política o a ciertos partidos? Porque si eso es lo que se busca, quizás nosotros no hemos sido lo suficientemente claros o está equivocado de canal. O nos siguen y nos ven porque valoran que les hablemos con la verdad de frente, con datos, con evidencia, con respaldos objetivos y sin compromisos más allá del que tenemos con un proyecto político. Piensa en eso antes de seguir con el video, porque esta vez hablaremos de todo lo que está mal en política a partir del caso de Aldo Duque y que alimenta esta sensación objetiva de desconfianza y descrédito generalizado de la que hablábamos al comienzo de esta columna. ¿Pávroba? ¿Voy? ¿Voy o voy? Recapitulemos. Aldo Duque juntó los patrocinios de vecinos de Santiago necesarios para inscribir su candidatura e ir a competir en la elección. No se juntan los patrocinios para no ir. No se le pide a los vecinos de la comuna la confianza para luego bajarse. Aldo Duque aseguró en múltiples oportunidades que no se bajaría, que iría hasta el final. Voy, voy o voy, decía Duque. Y estaba confiado. Tiraba encuestas sobre la mesa, inflaba el pecho con esas encuestas, encuestas que ahora parecían ser truchas, o las encuestas eran pésimas, o mentía sobre los resultados de esas encuestas, o derechamente no existían o eran falsas. De lo contrario, todo es demasiado incomprensible. En un mes, las primeras encuestas me daban un 4%, Julio César. Posteriormente, el mes pasado, me daban un 9%, y ahora voy en un 30 o 32%. O sea, a Duque sus números le daban, pero igualmente se bajó recurriendo a razones, todas, que eran igualmente aplicables que cuando decía que no se bajaba, igualmente aplicables antes del momento de la inscripción, e igualmente aplicables cuando decía que las causas narco ya estaban concluidas. Todos los motivos que expuso Duque para bajarse hace unos días estaban presentes hace meses. ¿Por qué siguió entonces? ¿Por qué insistió majaderamente en que no se bajaba? ¿Por qué le hizo creer a su gente que se mantenía en la carrera? ¿Por qué inscribió su candidatura hace unos días siquiera? ¿Aguantó, aguantó y aguantó para subirle el costo a su retirada? En fin, veamos sus motivos. Partamos con los más de fondo. Los primeros dos. Los cito. La coexistencia de dos candidaturas de derecha en Santiago Centro garantizaban la reelección del Partido Comunista Chavista Chileno en la Municipalidad de Santiago. Soy un convencido de que la Comuna Capital de Chile no soportaría cuatro años más de la administración comunista chavista que la ha asumido en la peor crisis de su historia. A ver, Mario Desbordes no es una persona de derecha y en temas fundamentales no se diferenció de lo peor de lo peor del octubrismo afiebrado. La izquierda radical impulsó el proceso constituyente 1.0. ¿Quién lo hizo posible por derecha? Mario Desbordes. La izquierda radical montó la falsa narrativa de las violaciones a los derechos humanos por parte de carabineros y militares en 2019. ¿Quién extendió ese veneno por derecha? Mario Desbordes. La izquierda radical ha presionado para instalar el reparto en pensiones desde hace bastantes años. ¿Quién era partidario de aquello desde la derecha? Mario Desbordes. La izquierda radical, liderada por Pamela Giles y Gabriel Boric, diseñaron una artimaña legal para destruir el mercado de capitales a través de los retiros de pensiones. ¿Quién era el jefe de la bancada de los retiros por derecha? Mario Desbordes. La izquierda radical instaló las lógicas digregadoras indigenistas y feministas. ¿Quién lo hizo por derecha con proyectos de ley de su autoría incluidos? Mario Desbordes. La izquierda radical es lerda con la evidencia, con los números, con la teoría económica. Es la que fija precios, crea ministerios para resolver problemas y habla de chorreo y desigualdad. ¿Adivinen quién ha sido partidario de exactamente todo eso en la derecha? Mario Desbordes. Y si no me creen todo esto que les estoy diciendo, vayan a la descripción de este video y hagan clic en el link de la columna, el prontuario de Desbordes. Ahí está, todo con detalle. Señor Duque, véala usted y luego siga con la cantinela de las dos candidaturas de derecha en Santiago. En fin. Y lo que hizo Duque no fue solo bajarse de la carrera. Le entregó este apoyo al izquierdista de la derecha. Mario Desbordes, anda, ve, combate y vence, salva a Santiago. Para eso, tienes mi mano y mi apoyo incondicional a partir de este instante. Y esto, la cuestión verborreica, pseudoépica y moralista era de esperarse. Miren, veamos otro de los motivos de la bajada. Dijo Duque. El más elemental principio de responsabilidad política me llevaron al sacrificio de mis legítimos intereses personales, pues entiendo que antes que ellos estaba el bienestar de mi comunidad. Miren, para que se vaya entendiendo, quienes apoyaron a Aldo Duque, gracias a Dios no fue mi caso, no solo no deben sentirse traicionados, estafados por un chanta de la política, sino que deben agradecerle por su infinita responsabilidad, su inmenso sacrificio y la drástica postergación de sus intereses personales. ¿Saben por qué pasó esto en parte? Porque nos fuimos acostumbrando a un estándar tremendamente bajo, y a que el show, la performance y las palabras importaran mucho más que las acciones concretas. Nos acostumbramos a que el rodearse de una bandera de Chile, unas cuantas declaraciones a gritos tipo cowboy, más unos golpes de mesa, fueran suficientes. A que esas cosas tan superficiales fueran el checklist para aceptar a personajes y representantes políticos. Por eso, ahora quienes apoyaron a este señor, tienen que darle las gracias. Ya. Vamos a ver en qué va a estar el próximo año, en las próximas elecciones. Vamos a ver qué tan sacrificado fue todo esto, porque recordémoslo, en política los favores se pagan. Si no vean a todos los operadores y fanáticos que se desplegaron agresivamente por la favor en el plebiscito pasado. ¿En qué están? Todos de candidatos, todos. Compruebenlo ustedes. En fin, uno puede comprender que desde la derecha, una buena parte de ciudadanos le hayan dado el apoyo al Doduque. Y lo puede comprender en parte como una expresión de rechazo a la degradación de la clase política completa. Y se puede comprender también, por otra parte, como demostración de rechazo a la derecha tradicional, encarnada en esta pasada en un izquierdista como Mario Deporde. Pero ojo, mucho ojo. El votante debe empezar a tomarse las cosas con más peso. Con más responsabilidad. No puede existir el nivel de incondicionalidad que existe con ciertas figuras públicas, públicas, porque ni la sensación de abandono ni el profundo rechazo que se pueden tener por otros políticos tradicionales justifica el subirse a carros políticos de manera liviana. Y esto es aplicable para todo tipo de candidaturas. De alcalde, de concejal, de diputado, de presidente, por supuesto. Y eso, antes de seguir con lo que estoy diciendo, quiero repetir lo ya dicho hace un rato atrás en esta columna. Si no les gusta lo que están escuchando, no sigan oyéndome. Porque ahora vendrá lo más fundamental de todo y lo que insólitamente más cuesta asumir. Aldo Duque Santos era y es, era y es abogado de narcotraficante. Y esto, él no solo no lo negó, sino que mintió al respecto. Son causas absolutamente determinadas y concluidas. Ya les voy a decir por qué mintió al respecto, pero antes insistirles con algo que ustedes saben. En FNM cada trabajo, cada publicación, video que nosotros hacemos, lo hacemos con evidencia, con datos, con el estudio de fuentes respectivos. Acá no nos compramos la primera nota periodística del medio X porque sí. Y eso ustedes bien lo saben. Cada vez que afirmamos algo, les mostramos la evidencia en pantalla, desde la primera fuente. Y este caso no va a ser la excepción. Aldo Duque Santos era y es abogado de narcotraficante. Y así consta en las carpetas electrónicas de los procesos judiciales que desde FNM revisamos. Muchos dijeron, y siguen diciendo, que todo esto fue un montaje. Una operación mediática en contra de Duque. Pero no es así. O bien podría haber sido una operación en su contra, pero fundada en cuestiones total y absolutamente ciertas y comprobables. Porque lo cierto es esto, miren. Vamos a uno de los casos. No de hace 15 ni 5 años, no. Del 2023. Tráfico de 200 kilos de marihuana, que en dinero de hoy son más o menos entre 500 y 1000 millones de pesos. Eso no es microtráfico. No, pues. El microtráfico es de gramos, de 5, 10 gramos de droga. Acá estamos hablando de kilos de kilos. No del cabro con unos porritos y una bolsa de hierba. No, pues. ¿Y cómo fue el delito? ¿En qué consistió específicamente el delito? En la coordinación, recepción y envío de este cargamento de drogas desde una cárcel en Callao, Perú, a Santiago Centro. Se dice que, para los pulpos, esa banda peruana de crimen organizado, que además de las drogas tiene como principal fuente de financiamiento el mercado de la extorsión a empresarios y pequeños comerciantes. Según lo investigado por la Fiscalía, los imputados mantenían un concierto previo para transportar, portar y comercializar las drogas incautadas, lo cual queda de manifiesto en distintas diligencias investigativas. Eso dicho por la Fiscalía fue aceptado por uno de los imputados. Bueno, ¿y saben quién defiende judicialmente a estos narcotraficantes? Veamos. Los imputados de este caso, que como les decía, es de 2023, son defendidos por Aldo Duque Santos y así consta en el sistema en la carpeta electrónica de RIT 227-2023. ¿Y lo hace a título de defensor público obligado? No, como defensor privado. De hecho, el patrocinio para la causa de Aldo Duque fue otorgado el 22 de junio de 2023, como se puede ver en el escrito que mostramos en pantalla. Y yo les dije que Aldo Duque mentía cuando dijo en abril que las causas estaban concluidas. Y sí, mentía, porque lo cierto es que no solo las causas no estaban concluidas, sino que él seguía actuando en ellas, representando a los narcotraficantes. De hecho, asistió el 11 de julio de 2024, hace menos de un mes, a la audiencia de procedimiento abreviado como abogado de uno de los imputados, que resultó condenado en esa misma audiencia. Mentía y miente Duque. Y esto es tan insólito que incluso el 1 de agosto de 2024, hace unos días no más, asistió a otra audiencia como abogado de la segunda imputada en este caso. Aldo Duque Santos era y es abogado de narcotraficante. Y este caso que les comento no fue el único. Ni dos, ni tres. Hartos más. Traficantes de cocaína, pasta base, marihuana, etc. Y de nuevo, siempre en grandes cantidades. No menudeo ni nada de eso. Y estamos hablando de condenado. De hecho, para que se dimensione, en otra causa defendió a un narco que traficó 1.500 kilos de droga, 1.450 de marihuana y 30 de cocaína, una tonelada y media de drogas, ¿equivalente sabe a cuánta plata? Entre 3.500 y 7.000 millones de pesos. En fin, analicemos. A ver, todos tienen derecho a la defensa, ¿cierto? Sí, claro. Y para que eso sea efectivo, se requiere de abogados que asuman dicha defensa. Y en el caso de que seas defensor público, no te quedan demasiadas opciones ni mucha capacidad para elegir a tu defendido. Puede pasar también que sean defensas ocasionales, claro. Y no a modo de patrón, obvio. Podríamos estar ante causas muy pasadas también, por supuesto. Y podrían ser de micro, de microtráfico, y no de grandes cantidades u organizaciones. Ok. ¿Pero Aldo Duque es un defensor público obligado a satisfacer el derecho a defensa de narcos? No. Es defensor privado. Puede elegir libremente a sus clientes. ¿Duque defendió a un imputado por narcotráfico? ¿Una causa ocasional que se le cruzó? No. ¿Fueron al menos 10 imputados? ¿Y por cantidades menores? No, por el contrario. Toneladas de drogas, miles de millones de pesos. ¿Y era todo parte del pasado? Tampoco. Aldo Duque era candidato a la alcaldía y abogado de narcos a la vez. Como ya vimos, tuvo una audiencia hace un par de días. Y, para que se nos entienda bien, ¿estamos haciendo necesariamente un cuestionamiento moral? No. Aldo Duque Santo ya se retiró de la carrera por la alcaldía. Puede volver a su trabajo como abogado penalista y defender al narcotraficante. A inocentes, a culpables, etc. Eso es otra discusión. Acá el cuestionamiento es otro. Siendo Santiago una de las comunas más afectadas por el crimen organizado, en donde operan bandas venezolanas, dominicanas, peruanas, dedicadas a la extorsión, el sicariato y el tráfico de drogas. Siendo esa la realidad de la comuna. ¿Era Aldo Duque realmente el candidato idóneo? ¿La persona más adecuada para ejercer el cargo? ¿No era lógico, si se estaba postulando a la alcaldía, al menos el renunciar al patrocinio de imputados y posteriormente condenados por narcotráfico? ¿No era acaso legítimo tener este antecedente como un elemento en consideración para efectos de optar por uno u otro candidato? ¿No es momento de una vez por todas de cuestionarse un poco la incondicionalidad con que a veces se apoyan a ciertos personajes públicos, aún con evidencia gravísima en su contra? ¿Y todo porque se viste de bandera de Chile, exclama un par de cosas de sentido común y se pone una chapita anticasta? En fin, los antecedentes están ahí. No en un pasquín de cuarta ni nada de eso. Y si no me cree, diríjase a la Oficina Judicial Virtual y busque por nombre las causas que ha patrocinado Aldo Duque Santo. Y si le da lata, vaya al cajón de comentarios de este video, critique, expláyese, defiéndalo, etc. Si usted cree que todo esto fue parte de una operación mediática en contra de Duque o un montaje, adelante. Si usted cree que no es relevante para efectos de candidatearse un cargo, ok. Pero la información objetiva y comprobada estuvo siempre ahí. Y uno quizás con la ciudadanía puede tener cierta cuota de indulgencia. Pero con quienes desde la política impulsaron este escenario en Santiago de elegir entre Desbordes y Duque, la regla es diferente. ¿En qué estaban pensando el Partido Social Cristiano y Johannes Kaiser para defender esto, teniendo todos los antecedentes sobre la mesa? ¿Cómo puede ser coherente el hecho de que les escandalice que parlamentarios consuman droga y que, por tanto, puedan tener contacto con sus dealers y no les encienda ciertas alertas el hecho de que el candidato que impulsaron por Santiago sea actualmente abogado de narcotraficantes facilitadores de las operaciones de bandas que operan en esa misma comuna? E insisto con esto porque las explicaciones que se dieron al respecto por quienes impulsaron esta candidatura fueron inaceptables. Que eran dos o tres causas, que fueron 10-15 gramos, que el abogado, al igual que el médico, con sus pacientes, está obligado a defender este imputado. Falso. Todo eso, falso. En fin, aquí hizo bien republicanos en no apoyar a Aldo Duque, pero por una buena, otra mala, el apoyo a Mario Desbordes. Un candidato insólito para la derecha, levantado por Chile Vamos, luego de que el mismo Desbordes destruyó a su propio gobierno y coalición desde dentro. Repetimos, un izquierdista apoyado por la centro-derecha y la derecha. Desde hace bastante tiempo, los partidos políticos, y especialmente los de derecha, obligan a sus electores a votar por malas opciones, por malos candidatos, porque esa mala opción sigue siendo mejor opción que la que la izquierda propone. Y siendo ese el escenario, es entendible asimismo que los electores opten por la mala opción de la derecha frente a la opción de la izquierda. Siendo así las cosas, los partidos políticos se sienten siempre en la libertad de ponernos constantemente en de inyuntivas inaceptables. Desbordes Duque y ahora Desbordes Hassler. ¿Y qué es lo que explica que todo esto sea posible? Son varias razones. Primero, porque todo lo que hacen queda impune mientras no existan opciones mejores que ellos. En segundo lugar, pueden someternos a disyuntivas así porque además son capaces de instalar una comprensión fanática y floja intelectualmente de las cosas. Operan y transmiten lógicas de equipo de fútbol como si de hinchada se tratara. Son adolescentes oposicionistas a los cuales les basta pronunciarse como por ejemplo anticomunista para sentir que el trabajo está cumplido, que con eso basta para presentarse ante el elector y obtener su voto. Y eso llega a tal punto de que a veces ese anti esté totalmente carente de contenido. Se entiende que ese anti sería exactamente el antónimo de lo cual se oponen, pero realmente no es así. Y el ejemplo de Desbordes con Hassler es el mejor. Desbordes puede plantearse discursivamente como anticomunista, pero eso no lo hace un derechista o alguien que defienda la vida, la libertad y la propiedad, la igualdad ante la ley o la tradición. Para nada. Y eso ya lo probamos. Incluso puede defender exactamente lo mismo que era si Hassler. Pero no es comunista, así que sí o sí es mejor. ¿No han pensado que un mal remedio no es inocente? ¿Que un mal remedio puede ser mucho peor que la enfermedad? ¿O que puede ser al menos contraproducente? ¿No se les ha pasado por la cabeza siquiera que, por ejemplo, Mario Desbordes, por la trayectoria que lo precede, podría hacer cosas igualmente de izquierdas que era si Hassler, pero en nombre de la derecha? ¿Qué cosa puede haber más dañina que esa? En fin, por último, los partidos pueden someternos a estos escenarios inaceptables porque recurren a una artimaña que apela a infundir terror en el elector y mantener su estado de cautividad. Y esta artimaña es esto de la unidad para sacar a la izquierda. Que no se malinterprete, no quiero con esto decir que sacar a la izquierda y las agendas de la izquierda del poder no sea algo relevante. Por supuesto que la es. El asunto es que siempre lo es y siempre lo será. Por eso mismo difícilmente puede ser siempre una justificación suficiente para recurrir aún sin más a la unidad. Y de paso, además, tener que tragarse a candidatos que ni siquiera son de derecha. La cuestión es que si el camino que la derecha elige tomar para estas elecciones es el llamado de unidad, dicha unidad debe tener un verdadero propósito, uno sustancial y ese no es otro que la unidad de proyecto político que justamente lo que buena parte de la derecha está ignorando, lo que la lleva a autoboycotearse una y otra vez hasta que se acabe el crédito de la cuenta cagada de la izquierda. Eso. Pero bueno, entre tanta porquería ¿saben qué es lo que aparece como positivo? Y acá me dirijo a quienes apoyaban al Doduque que no fue mi caso. Lo positivo es que lo supieron ahora y no después. Si era Chanta como candidato iba a ser Chanta como alcalde. Soy Francisco Gansino, director de estudios de FNM. 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 Gracias por ver el video.